Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Elegante Invita. El día de hoy tenemos a nuestro queridísimo amigo Claudio de Payahop. ¿Cómo están amigos? Hola a toda la gente. Esta tú no la atiendes. Te la vendo. Tu nombre es Claudio Castillo. Mi nombre es Claudio Andrés Castillo Escamilla. Más conocido como Claudio de Payahop. Como Payahop, como el Care. Primero Caretoni, después Cetoni, después el Care, después Supercare. Fue como la evolución de los apodos de esa, ¿no? Sí, desde niño me decían Caretoni. ¿Tú a dónde naciste en Santiago? En Conchalí, en La Palmilla. Entre La Ferrer y La Palmilla, ahí entre medio... ¿Y siempre viviste ahí? Desde niño, Chubuta, viví en altas partes. Viví en La Pincolla, viví en Pudahuel, viví en Cerrillo, en altas partes. Pero siempre ahí era mi... ¿Y ahora dónde estás viviendo? Ahora viví en el barrio alto, hermano mío, en San Bernardo. En San Bernalón. En San Bernalón. En San Bernalón. ¿En algún lugar específico o te vais moviendo de lado a lado? No, en una villa. En la Villa Las Palmeras 4. ¿Las Palmeras 4? ¿Yo viví en San Bernardo? Yo viví en La Palmera 1. Ah, entre los chorizos. Sí, ahí donde está la fábrica de acero. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Todo duro en la fábrica de acero. Pura dureza. Oye, cuéntame un poco de ti. ¿A qué te estás dedicando en estos momentos? Nada, por mi trabajo principal siempre es el humor. Trabajar con mi compañero, el Andy, que ahora está accidentado. Sí, supimos que tuvo un accidente, el Andy. Se quebró la pierna, así que estamos... Pero el humor es lo principal. Pero yo he hecho de todo. De todo, de todo. Menos aquella. Trabajaba, de niño trabajaba en las canchas de tenis, empaquetado en los supermercados, en las ferias, estacionando autos, vendiendo cosas. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste en tu vida? De niño trabajaba en las ferias. Iba a ayudar a un caballero que tenía estos puestos y yo me dejaba en un puesto ahí. Para vender cosas, ¿no? Para vender frutas. Tenía unos, hicimos, vender frutas. Y he visto un caballero que vendía heladito, helado. Don Emilio, que en paz descanse. Bueno, Don Juan, con el caballero de la fruta de la feria también. El caballero vendía pescado humado y tenía un carrito de helado. De esos que golpean una campanita. Ya, el típico, el típico que pasaba por las poblaciones antes. Sí, y me dejaba Don Emilio ahí vendiendo los pescados humados y me daban como 50 pesos por cada pieza que yo vendía. Vendía en ese tiempo, estaba como 300 pesos una pieza de pescado. ¿Hace cuántos años fue eso? Cuando yo era niño, tenía como 6, 7 años, más o menos. ¿Y ahora cuántos años tienes tú? 41. Hace altos años. Sí, y... No, pero siempre, desde niño, siempre he trabajado. En todos lados, chuta, desde que tengo su razón, nunca he dejado de trabajar. Pero tú, aparte de ser humorista, también eres cantante. Sí, pues yo tengo canciones, he tenido unas bandas. ¿Cuál fue la primera canción que sacaste? ¿Y en qué año, más o menos? Uy, a ver, la primera canción que saqué ha sido por allá por el año 2000, más o menos. Y es una canción mía solo, que está en YouTube. Sí, yo me acuerdo la otra vez que vi al de los Tiros de Gracia, y decía, de los más antiguos de Chile, a los que recordaba, eran a los Payas Hop, al Claudio. Sí, porque lo que pasa es que yo, desde niño, siempre fui rapero. O sea, yo tenía unos compañeros en el colegio que... Ellos tenían unos hermanos mayores que, por cosas de la dictadura, habían tenido que emigrar a otros países, pues vivían en Estados Unidos. Y cuando nosotros teníamos, de haber tenido como 7, 8 años, ellos llegaron de Estados Unidos de vuelta. Y traían esa onda del rap. Y venían bailando breakdance. ¿Tú bailaste igual? Los Brothers Raps, sí, pues. ¿Los Brothers Raps se llaman? Sí, pues ellos eran de La Ferrer. Y el Elía y varios loquitos, los hermanos mayores de El Elía. Y hicieron un grupo que se llamaba Los Brothers Raps, ahí en Conchalí, en La Ferrer. Y nada, pues yo, o sea, en un inicio yo me creía no más rapero. Ya. No era rapero, así como yo me creía no más, pues. Después con el tiempo ya fui adquiriendo el conocimiento y todo. Ya a los 12, 13 años yo ya era rapero. Yo me definí. Me imagino que el primer tema que sacaste fue amateur. Sí, pues, antiguamente no es como ahora, que ahora los chicos tienen un montón de oportunidades, plataformas donde poder mostrar su música. De hecho, me acuerdo, la canción era, decía, tus manos levanta, usa tu garganta, el gif con la calle, esto a mí no me falta, esto es rap de la calle dura, me acuerdo. Y la pista, la pista la hicieron por ahí en un frutico, un coladillo, creo, ¿no? Era como repetido. Era como repetido. Era así como. ¿Cómo fuiste descachando? Porque yo igual cante un tiempo. Lo que me costaba a mí era meterme en los tiempos. En los cuatro tiempos. Es que lo que pasa es que para uno que, no sé, desde chico yo escuché rap siempre gringo, porque a mí era re poco lo que escuchábamos en español, tiro de gracia, resonancia, que era como... Y de los españoles, los españoles francés y todo eso. No, no, español francés, muchos muchachos, contados con una mano. Siete notas, siete colores. Sí, pues tampoco me gustaba mucho el español porque uno vive una realidad, ¿cachai? Y ellos de repente en Europa viven otra realidad, uno es la misma que nosotros. El barrio más peligroso de Europa es un vaso de leche al lado de nosotros, ¿cachai? Y hay gente, yo siempre he defendido mucho el rap, ¿cachai? Yo siempre, yo me considero rapero. Yo sé que el hip hop es la cultura y hay hip hoperos. Yo me considero rapero porque, porque yo vivo del rap. Yo prácticamente, a ver cómo lo digo, yo, yo vendo lo que yo hago, yo vendo mi, mi estilo. Yo, lo que a la pregunta tuya de decir, a mí me costaba meterme en los tiempos. No sé, pues yo crecí con el... ¿Nunca te costó montarte en la pista? No, jamás. A mí me costó mucho, mucho poder montarme arriba de las pistas, siempre arriba de un freestyle, al tiro, lo que queráis, pero arriba de las pistas me costaba. A mí es súper fácil siempre, siempre se me escribía canciones, de hecho me acuerdo de la primera rima así, cuando la primera vez que he estado freestyleando, he tenido como unos 16, 17 años y de repente un amigo se me fue una freestylea y yo de repente por el lado de repente, zoom, como un jet voy yo, y va, 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 y no, gracias a Dios siempre me, todo eso al traerlo enraizado desde niño, no sé, me hace tan difícil, pues después ya, después conocí el tambor. Entonces, después te dedicaste al tiro, al humor o seguiste con la música? No, 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 lo que pasa es que yo tampoco quería como, yo rapeaba porque rapeaba con los cabros en el pasaje, en la esquina y... Porque te gustaba. Porque era rapero, pues. Claro. Pero lo que pasa es que yo era tan rapero que yo no escuchaba otra música que no fuera rap, pues. Ni una romántica, ni una salsa, un bolero, nada. De niño siempre escuché música romántica, siempre me gustó Luis Miguel, cosas así, pero en un momento yo era tan rapero que no existía para mí... ¿Otra música? No, pues. De hecho yo, yo tengo dos hijos y para los bautizos de mi hijo, yo hice dos fiestas, pues. Ya. Una para los raperos y otra para la gente que bailaba cumbia, no mezclaba las situaciones porque no sé, pues. De hecho, cuando llegaron con el tambor a mi casa, que fue el chino latino, mi amigo, el DJ chino latino. Ya. Llegaron con el tambor y a mí me molestó, pues. Dije, esa hueá, esa hueá es de, es pa' la playa, esa hueá es pa' las mujeres. Y no, no encontrabais como la adaptación de un tambor a la música rapera, como escucháis gringo tú, estáis acostumbrado a las otras pistas. Claro. Y ahí, eh, pa, pa, y te pegáis las rimas, ¿caché? Que el tambor también, casi siempre, en esos tiempos, se adaptaba como a la música reggae, reggae, como chancalanga. Sí, como chancalanga, claro. Sí, y yo les dije, ah, voy a tocar esa hueá pa' la playa, esa hueá pa' la playera, bueno, a mí no me gustaba. De hecho, en ese tiempo, igual había reggaetón, quizás no como el reggaetón, como del año 2002 pa' delante, 2003 en la gasolina. Claro, porque empezó a pegar esa hueá. Pero ya existía, ya, pues. Que sea, nosotros ya. El que es rapero y sabe de música. No sé, un montón de canciones que nosotros vacilamos que eran como el reggaetón de ese tiempo, ¿caché? Era diferente. Claro. Como latino. Y después, de un momento a otro, un día, un amigo, el chino latino, me dice, vamos, ¿por qué no vamos a cantar las micros? ¿Vos rimáis bacán igual? ¿Vos fristaleís pulento? Vamos. Para ganarse sus monedas. Escribamos una canción. Pues ya escribimos una canción que se llamaba, se llamaba Político, Político Rúpto. Contra Político Rúpto le cantamos este tema, esto es lo que cantamos, loco. Le cantábamos contra el Político Rúpto, contra la droga, contra la corrupción, que era lo que chuta a la gente como... Bueno, en realidad en Chile es bastante truco Chile, bastante chanta, bien corrupto. Claro. Los políticos casi siempre buscan el beneficio propio, que es el beneficio colectivo, que es para lo que los eligen. Es que sí, de hecho, la gente tiene una mala concepción del político, de la policía, ellos son servidores públicos. Son, quizás, ya la policía si lleva autoridad porque mantiene un... Pero ellos son servidores públicos, los políticos, senadores, diputados, ellos prácticamente tienen que estar a nuestro... A nuestros servicios. A nuestros servicios. Entre comillas. Claro, porque no se presta así como debería ser. En Chile están al servicio del grande empresario nomás, pues ellos son los únicos que ganan. Y eso era como la canción, ¿cachai? Y después, con el tiempo, yo empecé a tocar el tambor. Y cantaba una canción e improvisaba. Después me dicen amiguito como de un cabro, el Cirque, que en paz descanse, falleciase... Oye, y de ahí de tus orígenes que empezaste súper humilde, cabros chicos, llegar hasta esto compadre, llegar hasta esta hueá tan magnífica. Yo que he hecho que fue un cambio pero rotundo y yo sé que no fue de un día para otro. No fue de un día para otro, como me has contado, empezaste de chico, con harto esfuerzo, harta dedicación a crear temas. Pero esto yo creo que es uno de los logros más grandes de tu vida, ¿cierto? ¿Nos podías hablar un poquito sobre esto? Primero que nada, para mí como persona, mis logros más grandes que igual, con esta emoción, son mis hijos. Mi hija, mi hijo, que son todos. Todo. Y enseguida en la calle, la calle para mí siempre... De hecho todos me decían, ah porque hay puras canciones y habláis de la pura calle. Pero si es lo que yo vivía, es lo que me enseñó todo. Claro. En la escuela te enseñan matemáticas, te enseñan un montón de cosas que sirven para trabajar o para cosas así, pero para mí la calle es lo que me enseñó todo. La calle es el rap. Si no fuera por el rap, no sé qué sería, aunque hubiese estudiado. Y nada, tampoco se fue dando. ¿Cómo fue que un día te...? No creo que te hayan dicho un día, oye Claudio, ¿sabes que ven a viña a cantar? No, no, no. ¿Ven a hacer tu choco? Nosotros fue algo como paulatino, entre paréntesis... ¿Como progresivo? Sí, entre paréntesis, igual fue rápido. ¿Casi es bueno que ahora en estos tiempos la fama es algo que llega de un momento a otro, los chicos tienen un montón de posibilidades, plataformas donde mostrarse, pero esto fue de a poco nosotros... Yo me daba cuenta que cantaba una canción, yo cantaba una canción en contra de la pasta base, y contaba la historia de un chico que fumaba, que se perdía, contaba la historia de otro chico que... el BJ, que él un día en una fiesta se enganchó con una mina, y no usó un condón y quedó embarazada la mina, y ahí se... una madre soltera y dejando votado a un niño, un niño votado, ¿cachai? Y un día, de repente, no un día así, como que yo me empecé a decir... empecé a darme cuenta que la gente como que te miraba feo cuando cantabas como canciones... no feo, pero... Te miraba como raro... Como decir, y uno de repente un día dije, ¿sabes qué? voy a hacer una canción chistosa. Y ahí hice una canción chistosa, que era una historia... Ah, de ahí partió todo. Sí, era una canción chistosa, que cantaba una canción chistosa, que era una historia de un chico y una chica, que el chico era estudiante, quería tirar para arriba, y a la chica le gustaba juntarse en la esquina, o vacilar. O también lo volteaba, pues el chico o la chica, cualquiera era como... Y ahí jugando con los temas. Con los personajes que... Sí, y te gustó eso de sacarle la sonrisa a la gente, de que se entretuviera con tu música. Sí, pues de ahí yo cantaba esa canción y después improvisaba. Después, con el tiempo después, un día como que tenía que bajar súper rápido de la micro, me acuerdo, fue como en... Fue un día sábado andaba por allá, porque el día sábado... Yo cantaba siempre por el metro, aquí me puse Norte, Recolera, Independencia. Independencia no me gustaba mucho, pero andaba por Kilicura, venía para los tacos de Kilicura que se hacían a la entrada. Y un día andaba por allá por el Matadero, un día sábado en la mañana, y me quería bajar rápido. Y en vez de cantar una canción, me puse a improvisar. Y se subió un payaso, se subió una señora, y como que a la rapidez, aparte me había tomado unos juguitos naturales de esos de parra. Un jugo natural de cebada. Fermentado, fermentado. Y de repente, y la señora me agarra en el caño, ¡Ay, piba aquí, mira al payaso! Y ahí yo empecé, eso mira aquí al paso, se subió un payaso, y la señora agarra en el caño, cuidado con el timbre, le puede hacer daño. Y se escucharon risas. ¡Oye, pay, cabrón, chico, que me mira para acá! A lo mejor piensa que soy el papá. ¡Eh, pay, de nuevo! Y ahí, literalmente, como que no canté ni tres minutos. Yo en una micro, por lo general, cantaba siete, ocho minutos, más lo que hablaba, eran como diez minutos. Y pasé la mano lleno de moneda. Y dije, ¡ay, me resultó! Pero estar improvisando cinco o seis minutos, igual hay que echarle. Aparte, tenés que tocar, no tenés que repetir el tema. Y la mente tiene que ir rápido. Eso es lo más... La mente tiene que ir rápido para que calce y, aparte, no solamente tiene que rimar, en tu caso tiene que ser divertido. Porque, de repente, los cabros en la calle riman y riman, pero no tienen sentido las palabras. Sí, y tocar, aparte de tocar, cantar y pensar. De hecho, para mí... Esto yo siempre lo cuento así como... Para mí es como un logro súper grande. Que la motricidad, la mente... Yo en un momento llegué a ser tan... Yo creo que tan pro en lo que hacía, que yo me subía a la micro, escuchando otra música. Ya. Yo me ponía aquí y escuchaba otra música. Y yo hablaba, hacía el show, escuchando otra música. Improvisaba y todo, escuchando otra música. O sea, la mente volaba por todos lados. De hecho, rimaba todo. Llegaba a mi casa y me decían, ya. Y yo me sentaba en la mesa y decía, Claudio, ¿qué quieres comer? Quiero comer comida de esa que me gusta. Y mi mamá me decía, ya, qué va a hacer. Bájate la micro. Para el web. Bájate la micro. Y me salía todo, rimaba así. Y no podía dejar de hacerlo. Era como... Pero antes de llegar a Viña, te presentaste en algún escenario grande? Nosotros... No. Nosotros... Como te digo, fue como paulatino. Un día con el Andy, nosotros nos encontramos con el Pancho del Sur en el metro, en el Expucio Norte, que están haciendo como una intervención, de que el 18 no solamente era para las fechas de las fiestas patrias, sino que... Las tradiciones chilenas son todo el año. Claro. Porque lamentablemente nosotros rescatamos las tradiciones, bailamos cuecas solo para el 18. Una semana al año nomás somos chilenos. Todo el resto del año somos de otro país. Ponimos la bandera chilena esa semana, ¿cachai? Y ellos estaban como interviniendo. Y ahí... Yo le dije al Andy, oye, mira hasta el Pancho del Sur. Estábamos en una micro esperando salir. Yo le dije, oye Andy, mira hasta el Pancho del Sur. Ahí vamos a saludarle. Y el Andy me dice, ah, saludar. Y como el tambor era mío, yo me fui con el tambor. Hola Don Pancho, Don Pancho. Igual así como que... Claro, claro. O sea, ya uno tiene su estilo rapero, todo. Pero yo siempre he tenido como la misma forma de vestirme. Tengo tatuajes desde súper chico. Y como igual yo soy medio kuma para hablar. O sea, no fleites. Claro, pero tenis tu estilo. Pero tengo... Tu estilo es... Claro, yo siempre sigo como... Cuando hablo soy como bien agresivo para hablar. Como... Como que... Se nota que estoy hablando. O no sé. O cuando quiero decir algo. Como los brazos. Y el Caerón me dijo, hola Don Pancho. Me dijo, ¿qué andas haciendo flaquito? En ese tiempo era flaquito. Y yo le dije, nada, ando cantando. Me dijo, ¿qué cantáis? Yo le dije, nada, pues yo... Con el tamborcito, pum, le canto a la gente y la vacilo. ¿Pero qué así, po? Yo le dije, nada, pues ritmo así como que... ¿Pero qué así, po? Me dijo, nada. Yo le dije, pesco para el hueá a la gente, po. A ver cómo. Aquí con el tamborcito. Dos panchitos. Eso. Dos panchitos. Oiga, está súper gordito. Ea. Está gordito. Hace cuánto no se ve el. Ah, eh. Dale, mamá, eh. Y nosotros decíamos, en ese tiempo cuando íbamos a rimar algo. Cuando para el remate. Nosotros no parábamos, sino que decíamos, pa. Ea. Se decíamos. Ea. Y nada, pues siguiendo con el tema del... Del Pancho del Sur. Don Pancho nos dio la mano. Fuimos al Coliseo Romano. En paralelo, el indio de los Dinamitachón. Nos llevó a un casino. A hacer un concurso que se llamaba... ¿Antes no lo conocías tú al Mauricio Medinante? El Andy lo conocía. Yo no. Ah, ya, ya. Dale, dale. El Andy lo conocía porque el Andy tenía acercamientos con el humor. Había participado en unas ferias de humor y cosas así. ¿Cachai o no? En unos festivales. Y ya ahí se fue dando. Coliseo Romano. Hazme Rey. El Elegio. Ganamos el Elegio. Ahí en el Coliseo Romano ustedes salieron campeones de ahí. No, no, no. En el Coliseo Romano nosotros quedamos en uno como en cuarto lugar. Ya. Después como tercero. ¿En dos temporadas estuvieron? Sí. En temporada. Una temporada que era como la primera temporada y después los mejores de los mejores que quedamos fuera con el Pampero. Un humorista antiguo. Ya. Y nada, pues seguimos nosotros botándole el curso al humor. Después llegamos a darme a reír en el Canal 11. Y ahí dimos la vuelta por todos los programas de vivo y por haber, por todos lados. Ahí ya cambió la percepción que tenía la gente de usted y lo reconocía en la calle. Sí. Porque como me contabais anteriormente, eso de salir en la tele te cambia un poco. Es que salir, es que hay gente, no sé, es que a mí parecen, yo siempre he dicho lo mismo. Querer ser famoso es como cuando uno dice, cuando uno era niño, yo quiero ser grande. Claro, después ya no queréis ser grande. No, pues. Yo quiero ser famoso, ser famoso es bacán. La gente te reconoce, sobre todo en lugares como vivimos nosotros. Nosotros somos de población, la Parinacota, la Sorrel, que la tele no es algo recurrente. Claro, no es algo común. Y no sé, pues llevar la alegría a la gente, ir a viña y ya. Y ahí se nos dio la mano para ir al elegido. Y ahí ganamos el elegido y ahí fuimos a viña. Y ahí, pero a pesar de todo, 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 todo eso, yo nunca dejé de ir a las micro. Siempre seguiste yendo igual a trabajar. Siempre fui a las micro, siempre iba a las micro. Porque, por lo que se ve de tu amaya y eso. Sí, pues lo que pasa es que yo ahí alimentaba la rutina, pues yo de las tallas que ahí inventaba. ¿De la improvisación? En el día a día donde yo escribo mi rutina, pues. Yo ando caminando por la calle y escucho gente hablando y de la gente tiran una talla y yo. Y yo piti, 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 piti. Oye, pero ese día tiene que haber sido igual del recuerdo. Sí. Cuando viste ese escenario lleno. Yo ni siquiera conocía ni por fuera. Una vez fuimos a hacer humor con el Andy afuera del festival. Y qué, nos echaron cagando. Y después estar ahí, subirte, nerviosismo, arte igual, ¿no? Sí, pero obvio estaba... Yo entré nerviosismo y yo también lo único que quería era hacerla. Hacerla para mí era la oportunidad de mi vida, no... Pensaba en mis hijos, en mi futuro, pues siempre pensé en eso. Y aparte en representar mi cultura a lo que yo tanto amo que el rap y el hip hop, pues. Que es lo que yo siempre... Yo dije como mil veces arriba del escenario que éramos raperos, que éramos de Conchalino. De lo que recuerdo un poco cuando vi tu actuación en Viña, fue que hicieron algo distinto y jugaron con el público. Que nadie, yo nunca haya visto eso, que en la cámara, por ejemplo, no sé, no me acuerdo, parece que era el Rafael Arantel. Que le tiraron la talla. Al Carol Dance. Al Carol Dance. Y justo estaba ahí, le enfocó la cámara y fue algo súper distinto. Y justo estaba con una mina nueva, estaba la Fallon allá y la mina nueva que le digo, ah Carol. Claro, algo así. Y le empezaron a tirar la talla, pero quedó rojo. Con la Coca-Cola. Buenas, Carol. Hola. Buena, huevón. Cambiaste la bolola. ¡Ah! Sí, bueno. Le tiraron la talla al jefe. A los de las comedias y estaban todos fascinados por nosotros. Aparte que lo que hacemos nosotros lo inventamos nosotros. Nosotros no le tiramos a nadie. Claro. Nada, nada, nada. Tienen su propio estilo, su propia marca. Al decir los payajos, tú me nombrás a mí y a mi compañero, nadie más. Y si viene alguien con tambor a hacer lo mismo van a decir los payajos. Nosotros, lo que te dije antes cuando estaba hablando los dos, yo no quiero adueñarme de algo que ya está, que lo ocupa mucha gente para vivir, para llevar alimentación a su casa, a sus hijos. Pero sí hay que destacar que ustedes fueron los precursores de eso. Sí, los pioneros. Los pioneros. Exacto. Buena palabra esa. Los pioneros aquí en Chile de hacer ese tipo de humor, ese tipo de jugarreta con la gente más que nada y lograr que la gente lo disfrute. Qué importante eso. Es que había chicos que rapeaban con tambor, improvisaban, pero no era chistoso. Nadie lo hacía chistoso. Yo era el único que lo hacía chistoso. Y después cuando me junté con el Andy, el Andy también tenía su chispa y tenía sus cosas. Y ahí con el Ale de un peso chileno, el papá de Lanchi Millaray, cuando la Millaray era pequeñita y yo el Ale tocaba el tambor y yo le pegaba la rima. Nos conocíamos tanto a la perfección con el Ale, que yo andaba al fondo de la micro rapeándole a la gente y de repente yo hacía y levantaba la mano y era el que dejaba de tocar el tambor. Y yo bajaba y empezaba a decir perfect, perfect. La gente quedaba fascinada con nosotros. Y a mí me ha servido harto por la calle, la rapidez mental siempre he sido súper rápido para responder, ideas rápidas, las palabras siempre he mezclado, conjugado las palabras bien a mi parecer y me ha servido, me ha resultado. Y eso en cuanto al humor, en cuanto a la música, pero también tú eres un emprendedor. Sí, pues yo tengo siempre, desde niño, toda la vida. Yo vi la otra vez que estaba haciendo serigrafía, haciendo gorros, poleas. Sí, pues tengo un emprendimiento que se llama Organiza Estampa, que son estampados de ropa, así como tu polera, puede ser, cosas así, polera, gorro, taza, la estafa, que sea. Pero aún estáis en eso. Sí, pues yo tengo eso. Y aún está ubicado tu estudio, tu local. No, pues eso por ahora está solamente por las redes sociales que lo pueden encontrar en organiza.estampa en Instagram, organiza.estampa en Facebook. Yo también hago tambores, reparo tambores. Ah, no, no cachabas esa parte. En cordado, todo eso. Buen dato chiquillo, cuando tengan sus tambores, llévenselo al Claudio. Sí. Y también si tienen que hacer poleditas como esta, cualquier cosa, organiza estampa. Y recuerden que el Claudio no solamente le hace propaganda a él, sino yo también lo vi en un programa de televisión con la Karen Dock en Bailer, ¿te acordáis? Sí, sí, cuando me invitaba hace poco. ¿Cuál fue ese programa? El Pinilla, se llamaba, no recuerdo el nombre, pero él animaba El Pinilla, la Karen Dock en Bailer. Fue hace como dos años atrás, si no me acuerdo, ¿no? Sí, cuando en plena pandemia. Claro. En plena pandemia no podían, de hecho, me tuvieron que hacer el examen de Covid antes de ir al programa. Claro, para poder entrar. Comí cualquier tierra para andar de Covid. No, pero bien, gracias a Dios ha resultado y hasta el sol de hoy todavía seguimos con la senda de los payajos y queremos volver a Viña, obviamente, volver a... Qué día maravillosa que volviera a Viña usted. Tengo rutina, tengo... ¿Harto material? Sí, pues yo vivo escribiendo, yo vivo escribiendo, siempre el humor... Desde chico a mí me decían Caretoni. ¿Es lo tuyo? Sí, los Caretoni y tengo aquí todas... Oye, y siempre hago este ejercicio yo con todos los que han venido, con el Cabich, el Lechero, el Carlito, todos los que han venido... ¿Cómo tú te ves de aquí a cinco años más? ¿Algún proyecto en mente? Lo ideal para mí, a corto plazo, lo ideal sería poder volver a Viña, con los payajos y nada, dedicarnos 100% a lo que uno quiere. Obviamente yo también tengo mi emprendimiento porque uno... El artista... El... El trabajo del artista es como una rueda, de repente el artista es olvidado, de repente lo rescata... El frisco es una rueda que puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar en el medio... Eso es como el concepto de la rueda, ¿no? Sí, pues el mayor ejemplo, este cabro, el Popín. Claro. Estuvo olvidado por muchos años. De hecho ellos fueron a Viña... No los pescó nadie. No los pescó nadie. Sí, pues. Sí, sí, me acuerdo. Es que tú 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 con el... Con el profesor Salomón... Con el profesor Salomón... Estuvieron una Viña... Y eso que ellos eran... ¡Bum! Claro, pero ellos estaban en un concepto que era el Morandé con compañía. Ya, pero... Y ahí tenían su espacio y la gente lo aceptaba, pero... El público de nicho... Pero también, claro, y también tenían risa grabado. Sí, pues sí, sí. Claro, no es lo mismo enfrentarte al monstruo de Viña y tirártelo encima y saber sacarlo. Como dije hace un rato atrás, ahora la fama se ha vuelto algo, entre paréntesis, un poco más alcanzable, hasta más al alcance de la gente, por un montón de cosas que hay ahora que son las redes sociales, TikTok... Hay gente que sale bailando y tiene miles de seguidores, millones y no hacen nada. Sí, pues. Hay muchas niñas que salen mostrando la cara, el cuerpo y tienen muchas más visualizaciones que alguien que lleva meses tratando de hacer, no sé, una donación o un evento o algo y se preparan y hacen el video y tienen súper pocas visualizaciones. Porque te enseñan cosas. De hecho, yo siempre hago la misma crítica. Nosotros vamos a la escuela y no tengo nada en contra de las religiones ni nada, pero nosotros nos enseñan religión. Y yo creo que a nosotros, a los niños, quizás cambiar la religión, quizás por una materia, no sé, por primer auxilio. Claro. No sé. Enseñarle algo que le sirva para la vida. Sí, no sé. No solamente para crear conceptos en su mente. A cultivar la tierra. A enseñarle cómo crecen las papas, cómo hacer pan, no sé, un montón de cosas. Te apoyo, te apoyo en ese sentido. Que quizás son... No sé, yo encuentro... A nosotros nos enseñan de la Primera Guerra Mundial. William Chorcho. Claro. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la Primera Guerra Mundial? Y casi toda la educación es solamente memorizarnos. Sí, vos. No está como la educación en crear. ¿De qué te sirve? En hacerlo. Eso. Y bueno, mira, no tengo nada en contra de la educación, que eduquen a los niños. Me encanta eso. Mi hija es súper inteligente, mi hijo es súper inteligente, los dos. Pero yo le pregunto a cualquiera de qué me sirve a mí en la vida saber quién fue William Chorcho. Desembarcaron en el río no sé cuánto, 200 mil militares y mataron a 300 mil. Eso, ¿para qué te va a servir en la vida? ¿De qué me sirve? Claro, ¿qué te va a servir en la vida? La información en tu cabeza. De que la guerra, matar gente, ¿de qué sirve eso? Pero nadie le explica que la guerra también fue un negocio. Es que la guerra, la medicina, la guerra, todas esas cosas son un negocio gigante. La misma... Toda esta gente que sale de su país, eso también. La inmigración es un negocio súper gigante, ¿cachayo? Todo eso, lo que pasa es que a uno lo ciegan con la comedia, con la comedia de... Pues así de teleseries, realities. No es necesario eso. No sé, yo encuentro que la televisión es un acompañamiento nomás de la gente, no educa. Yo cuando era chico veía el matinal y en la mañana lo primero que decían... Buenos días chicas, hoy viene Claudia Miranda. Y para que a la chiquilla no se le... Ah, la rodillita no le duela los brazos, vamos a hacer un poco de aeróbica. Y salía otro señor y decía, hoy día vimos el cachamandí en español. Y te enseñaba a hacer una comidita, con tres cocidas y te enseñaban cosas, ¿cachayo no? Ahora no. Claro. A mi me encanta tu punto de vista y me gusta como te siguen los jóvenes. Hay que tener mucho público y mucha gente que te siguen que es súper joven. Y me gustaría que le dieras un mensaje como para cerrar el día de hoy. Que le sirva como decir tú, no para recordar cosas sino que le sirva para la vida. El mensaje que yo les doy a todos, de hecho cuando yo hago mi show, yo paro a la mitad del show y... El mensaje que les doy a todos chiquillos que... Que no esperen a necesitar de los demás para ser positivos, para pedir ayuda, ¿cachayo no? Que hay que rescatar valores. A mi desde niño me enseñaron a saludar, a dar las gracias, a pedir permiso, por favor, a ser positivo, ¿cachayo no? A sonreír, que gratis. ¿Por qué? Porque la gente está esperando que le pase algo para ir a pedirle ayuda al vecino. En Facebook ponen... ¡Feliz día mundo! ¡Pah! ¡Bless! Bendiciones. Y salen a la calle y no quieren que nadie los mire, ¿cachayo no? Así que yo lo que le puedo decir a la gente, a todos, a todos, a todos. Chiquillos saluden, den las gracias, pidan permiso, por favor, sean positivos y sonrían. Y lo más importante de todo chiquillos, sigan sus sueños. No hagan algo que no quieran hacer. No hagan las cosas por obligación o por necesidad. Hagan lo que quieran con mucho amor y Diosito los va a premiar. Y lo más importante, que para descansar está la muerte. Hay que disfrutar mientras se pueda. Sonríe. Tremendo mensaje, compañero. Tremendo mensaje, corazón. Uno de los más bonitos que escuché hoy. Te lo valoro mucho, Claudito. Gracias por venir, hermano. Te pasaste. Gracias a ustedes por la invitación y por la misma hamburguesa que voy a comerme. ¡Ja, ja, ja! ¡Porque el elegante, la guerra contra el hambre! Y con esto nos despedimos, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Tremendo programa! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! El elegante, la guerra contra el hambre. Un sueño que se cumple con esfuerzos bien constantes. Ahora sale al aire en sus programas de entrevista. Sorpresa, cultura, el elegante invita. El elegante, la guerra contra el hambre. Un sueño que se cumple con esfuerzos bien constantes. Ahora sale al aire en sus programas de entrevista. Sorpresa, cultura, el elegante invita. Sorpresa, cultura, la guerra contra el hambre.